El segundo trail Castillo de Aracena reunía este pasado domingo a más de 300 corredores en dos pruebas de 12 y 21 kilómetros. El Ayuntamiento de Aracena, a través de su Concejalía de Deportes, ha vuelto a impulsar una prueba que se inició el pasado año con gran éxito en el marco de la Semana Europea del Deporte para potenciar la realización de actividad física en la red de senderos recuperados en el Cerro del Castillo, que conectan con caminos rurales recientemente mejorados, como el Camino de la Molinilla o el de Linares. Este año, la Concejalía de Deportes ha dado un nuevo impulso a la cita deportiva, ampliando su programación al fin de semana. El sábado tenía lugar la Feria del Corredor en el pabellón ferial con la participación de empresas del sector del deporte y la naturaleza y una charla del preparador físico del programa de Canal Sur Televisión La Báscula, Daniel Arazola. Bueno, pues hoy hemos dado salida al segundo trail del Castillo, este año con la novedad de que tenemos dos distancias, una de 10 kilómetros y otra de 21 kilómetros, y entre las dos distancias tenemos un total de 304 corredores que han salido a las 10 de la mañana, dirección el Camino de Linares, de arriba, que todos conocemos. Y en este día de sol, que al final les va a pasar factura a los del trail largo, porque está apretando y va a hacer mucha calor, pero la mañana está desde luego espectacular, para salir a andar y para salir a correr. Como os digo, pues van en dirección Linares, por el Camino de Linares de arriba, el corto llega al Camino de la Molinilla, que nosotros lo conocemos así, es un circular, y entra por la Molinilla en Aracena, y ya sube por la carretera, por la calle Tenería, los lavaderos, dirección la calle Colmenita, y allí se meten los senderos del Castillo. Y la meta, pues está en el Castillo. Y el trail largo, pues va a hacer prácticamente ese mismo recorrido, pero luego se mete por el Camino de abajo, casi pegado al Coto, dirección Linares. Entra en Linares, y vuelve a subir por el Camino de Linares dirección Molinilla, y terminan exactamente igual que el corto. Los participantes, cuando han estado recogiendo el dorsal, en la tarde de ayer y esta mañana, pues han firmado un compromiso con el medioambiente, que estáis viendo detrás de mí, han puesto su dorsal y han firmado que van a ser respetuosos por donde van a transitar, que no van a tirar basura, etcétera, etcétera. La cita ha superado el número máximo de inscripciones, cuyo tope estaba en 300. La prueba de dificultad media en la distancia corta de 12 kilómetros y dificultad alta en los 21, tenía su salida desde el recinto ferial y meta en el Castillo. José Guerra, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Aracena, qué valoración podemos hacer cuando apenas no ha terminado aún esta prueba, pero sí ya todos los primeros están en meta. La verdad es que estamos bastante satisfechos con la cantidad de gente que ha acudido a esta disciplina, a este trail, hemos superado lo que entendíamos que era la previsión con 303, 304 corredores, que la verdad es que ha sido bastante bonita la carrera y animada, no hay un incidente que lamentar, afortunadamente, que eso es principal, y súper contento porque además del deporte, lo que hemos hecho ha sido también un poco el tema de atraer el turismo, acompañado con el deporte favorito de muchos de los asistentes, su familia, claro, entendemos que el atractivo del parque natural es incentivo más que de sobra para que acudan a ello. Sí, bueno, para esto y para el que viene a diario, que en realidad, obviamente, teniendo lo que tenemos, lo aprovechamos para todo, para tanto una carrera como para un simple paseo y para que disfruten todos los usuarios, ya sea de forma de competición o no, de lo que tenemos, de la maravilla que tenemos en la sierra, ¿verdad? Para la promoción de la salud, al fin y al cabo, ¿no? Eso es fundamental, deporte, salud, van ligado, van de la mano y ni hace falta decir que, por supuesto, todo lo que sea deporte saludable y más con el medio ambiente que tenemos, que más salud que aquí en la sierra es difícil. Bueno, han venido muchos corredores, sobre todo de Sevilla, ¿no? Hemos visto que es la máxima participación, pero de muchos puntos, ¿no? Bueno... Tenemos el mejor escaparate para esto. Sí es verdad que hay muchos corredores de Sevilla, porque, bueno, por proximidad, sabemos que Sevilla, bueno, motiva mucho a lo que es la sierra de Aracena, pero también tenemos, afortunadamente, corredores de Badajoz, los tenemos de Huelva Capital, los tenemos de la comarca, portugueses, que, bueno, no es que me haya llamado especialmente la atención, porque también sabemos que en Aracena vienen muchos de nuestros vecinos, pero, bueno, he escuchado varios corredores hablando portugués y, bueno, me ha resultado, además, una alegría inmensa que también vengan gente de nuestro país vecino, claro. Aquí viene un accidentado. No más de la que pase. Pues, bueno, en cuanto a los premios, los trofeos, vamos a tener ahora la parte, digamos, festiva, ¿no?, también de este encuentro, porque esto también es convivencia, ¿no?, y fiesta. Claro, al fin y al cabo es una competición. Bueno, la gente, bueno, no es que venga solo a ganar por ganar, sino que viene a pasar el día, a disfrutar de su deporte preferido o favorito, pero es un aliciente más que a la hora de correr, pues siempre uno quiere mejorarse y verse, medirse y ver hasta qué punto está preparado. Que, por cierto, tenemos la suerte, me comentan, que tenemos un corredor profesional que es el que creemos que ha hecho mejor tiempo, creemos, no, ha hecho el mejor tiempo, y lo ha hecho bastante soltura, así que, bueno, pues la verdad que estamos contentos que también venga este tipo de corredores, ¿no?, de profesionales, o al menos eso comentan por aquí. ¡Vantana! ¡Gracias!